La voz es de mi hermana Hablaba tu hijo en silencio Hola, la libertad de mi padre Soñando mi, soñando mi, soñando mi Soñando mi, soñando mi Soñando mi, soñando mi Levanto ¿Para qué te alecerte? ¿Para qué te alecerte? No puedo crecer conmigo Soñando mi, soñando mi Levanto las manos Ya lo quito, ya lo quito Para ir a la espalda No puedo crecer conmigo O de ti Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por ayudarme Y por venir Dios, y te rija, dame tu nombre Bendecir, hermanos y hermanas Hermanos del grupo Fijamos más adelante la obra de Dios Momente de lucha Momente de prueba Reguna de Dios Adame tu Dios, iglesia Levanto Levanto Mi mano Para Y agradecerte No puedo crecer conmigo Oh, bendito Oh, bendito Levanto Mi mano Me Para Y agradecerte No puedo crecer conmigo Obedito Gracias Gracias Por ayudarme Y por sentirme Gracias Jesús Embajadores de Jesús Adelante La obra de Dios Comente de lucha Comente de prueba Ven en su De religión hermanos Eso es Eso es Eso es Levanta su mano Y diga gloria Y diga gloria